Así hicimos a la rueda de prensa un año más con esta jornada gastronómica, un festival de gastronomía con los más grandes chefs y estrellas Michelin del mundo entero. Y lo han presentado Dani García y Jorge Manzú, director del Puente Romano, consigando a cuatro manos, se ha presentado hoy que tendrá lugar aquí, en estas instalaciones, el día 27 comenzará hasta el día 31 de este mes que estamos, del mes de marzo. Hay un día que está totalmente reservado, que es el día 28, lo ha comprado un cliente, porque la verdad es que, bueno, el que realmente se lo puede permitir, pues me parece extraordinario, porque es un disfrute todo lo que nos ofrece la gastronomía de estos grandes chefs. Bueno, Dani García ha destacado muchas cosas, su viaje por Japón, que ha conocido directamente a este gran chef y todo lo que ha aportado de la cocina. Él también ha estado aquí en el hotel, lo decía Jorge Manzú, ha estado su equipo, no él, y ha estado, bueno, pues probando los productos de aquí de Andalucía y por lo visto le ha encantado, una delicia. Y nosotros vamos a probar los platos que nos ofrece hoy Dani García en esa rueda de prensa, entre ellos una baby hot dog, muñuelitos de bacalao, etcétera, etcétera. Bueno, puedes apuntarlo, el 27 ya, hay todavía fecha, hay todavía plazo abierto, podéis informaros directamente aquí en vivo, en Puente Romano, en cualquiera de los restaurantes de Dani García. Buenos días, muchísimas gracias, como el año pasado por venir. Antes que nada, y como el año pasado también, quería agradecer, además eternamente, no solo por esas cuatro manos, sino por los anteriores, a gente que realmente hace posible que eso sea real y no sea una quimera, que a la gente de mi equipo, a la gente de comercial, de marketing, que se parte la cara de verdad para que eso se lleve a cabo, que parece, bueno, no sé si parece fácil o no, pero realmente montar ese tipo de cosas. Y además una empresa como la nuestra, que cada vez tenemos más volumen de trabajo, es bastante complejo, difícil y nos quita muchísimas horas. Agradecer, agradecer sin duda, porque tampoco se podría hacer si ellos no desistieran, que es sin duda Puente Romano, y a Jorge por confiar siempre. Además yo creo que ese año tiene un tinto un poco más especial con el hotel, porque, bueno, me imagino que puedes decirlo, claro, ¿no?, luego. Algo diríamos. Gracias. Gracias. mucho nivel que a mí personalmente me ha llenado muchísimo o sea yo en concreto ese cocinero recibió un libro sería el año 2001 2002 de una época donde verdaderamente me devoraba cualquier libro de cocina y medio un libro muy extraño una portada blanca y había un japonés así con las piernas abiertas con los pantalones de cocina con muchos dibujitos estilo custo barcelona más o menos pero en esa época y con los brazos en jarra y tal y yo decía bueno qué curioso el libro ya sólo la portada me parece súper curiosa entonces empecé a ojear un poco el libro y me fascinó no vi que tenía un restaurante nueva york y un año después sube la suerte de ir a nueva york sería enero del 2003 más o menos y era mi primera vez que pisaba manhattan y lo primero que hice sin duda fue bajarme el avión yo creo cualquier turista hubiera hecho mil millones de cosas recuerdo que aquella noche después de salir de la cena fui a time square y nevaba será precioso bueno ahora parece que va a haber una nevada también importante pero pero lo primero que hice fue ir al restaurante de este señor que tiene bueno una particularidad y es que él realmente cocinaba en los ángeles y hubo una persona un cliente robert de niro en este caso que iba asiduamente a su restaurante y le dijo tienes que montar un restaurante conmigo en nueva york se fueron a nueva york y montaron su primer restaurante junto con robert de niro de su socio y empezaron a cocinar hoy día bueno tiene un imperio gastronómico en aquel momento la primera vez que yo lo visité y pude sin duda probar y degustar los platos que tanto había visto en ese libro ya cuando ya entendí que era un cocinero diferente y que sin duda pasaría la historia porque pasaría la historia bueno pasaría historia por algo muy concreto para mí y que hoy día seguramente a vosotros algunos platos que puedo decir os suenan y esos platos los creó él yo creo que él fue el revolucionario no creo tengo la certeza y la seguridad de que fue el revolucionario de de conseguir que la cocina nipona a todo lo que la cocina japonesa más pura tuviera un toque occidental realmente tú vas a tokio y no es muy diferente lo que se comentó que pero tuvo ese toque además porque bueno viene de descendencia peruana también tuvo ese toque de yo siempre digo a nivel personal de no sé si todo el mundo se ha de acuerdo o no pero que consiguió alinear la cocina japonesa no sea normalmente la cocina japonesa sobre todo a la parte cruda se alinea con soja y wasabi él empezó a meter otro tipo de cítrico empezó a hacer sashimis templados que en aquella época claro lo mejor para un japonés puro es difícil entenderlo pero hizo el niesta de sashimi que hoy día se repite en el mundo entero hizo el black coat con miso que seguro que habéis visto en alguna carta porque se repite constantemente por el mundo o sea puede ir a cualquier sitio del mundo y encontrará un black coat con miso él fue el que creó ese plato ese plato la ensalada de tempura con con de spicy cream que es bueno lo hacía con rock stream que un langostino pequeñito y redondo y la verdad que en ese sentido me cautivo esa primera vez que fui y luego bueno he podido visitar sus restaurantes por el mundo porque está en milán en londres en tokio en hong kong singapur beijing no sé que 34 en el mundo ahora también le ha dado por los hoteles y aquí os voy a pasar a que jorge os diga unas palabras y bueno no sé el nombre lo sabéis todo no tampoco hace falta ya no creo que ya está más que dicho bueno sabe no todos quienes no lógicamente no 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 todos los festivales a cuatro manos desde que empezamos este es el cuarto y creo que lo dije el año pasado en esta rueda de prensa el el primer día que empezamos estábamos en sí grill en dani lourdes y yo y estábamos pensando este restaurante estaba en obra y estábamos pensando cómo traer ingresos y cómo empezar esto a que se moviera el dani garcía no en todo marbella y en todos lados y dani me dijo y si hago un festival y traigo a algunos chefs yo le dije bueno a ver quiénes puedes traer y empezó a soltar nombres el tío soltó como seis nombres que dije tío estás loco que no los traes a las tres semanas ya estaban aquí cocinando no y ese fue el primer a cuatro manos y fue muy muy especial para nosotros después vienen los demás el año pasado en ferranadería el año pasado han sido todos impresionantes no y participar con él con dani en en este viaje es la verdad una gozada para nosotros una gozada como hotel estamos logrando poner al hotel puente romano como el centro gastronómico yo quiero decir de marbella hay quien dice más allá con marbella me conformo y como decía dani este año es extra especial para puente romano pero como bien saben es claramente es nobu el chef que viene y paralelamente nosotros llevamos nosotros compañía nosotros puente romano llamamos negociando con con la empresa de nobu el traer aquí a a nobu y vamos a traer un hotel nobu dentro del hotel va a ser una boutique hotel dentro de puente romano precisamente las habitaciones que están aquí arriba y también en mayo queremos abrir el restaurante nobu y repito esto es paralelo y sin querer o sea nunca pensamos que se fuera a dar esta coincidencia que nobu viniera a cocinar no pues se ha dado y es fantástico para nosotros parte de la filosofía que nobu nos ha enseñado fuimos un grupo de gente de aquí a sus oficinas en eeuu a que nos contar un poco de qué va el rollo de hoteles nobu y el rollo del restaurante ellos no son un hotel con restaurante es un restaurante con hotel de eso parte todo y tienen un par de cosas que a mí me que me han gustado mucho y que yo creo que dan y casi sin saberlo comparte no ellos tienen dos cosas muy importantes en su filosofía de hacer las cosas una es una cosa que él llama kokoro que es corazón y es un corazón enfocado a servicio y un corazón enfocado a hacer bien las cosas a nivel de de hostelería y de restauración y la otra y su máxima es omotenashi omotenashi es una palabra japonesa obviamente que habla del servicio japonés del servicio en el turismo del servicio sin caer en lo servil pero un servicio profesional pero muy cálido a la vez no entonces tanto el kokoro como el omotenashi yo creo que dan y los tiene de sobra no y va a ser un bombazo la combinación de ambos chefs en puentos romanos cocinando con mucho corazón y mucho motenashi qué bonito no es un tío súper especial como todos los japoneses sin duda son 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 gente que que su para mí su nivel de sensibilidad está muy por encima de la media del resto del 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 mundo no sea lo que ofrecen como lo hacen la manera que tienen de de hacer las cosas a mí me fascina bueno intento ir a japón todas las veces que puedo abrazado tenido suerte en vacaciones en enero esa un par de semanas y bueno la verdad que un país que en ese sentido siempre me me fascina no poder traer a no hubo un sueño porque además no sé con robuchón tenía mucha cercanía él había estado comiendo en mi restaurante hace años y al final bueno con ferrán somos amigos tampoco había un gran problema el hecho de traerlo pero a no hubo me había hecho una foto de estilo fan un día que coincidí con él en su restaurante nueva york lo máximo pero tuvimos la suerte de mandarle un mail y bueno curiosamente contestaron no son cosas que de verdad te hace pensando que bueno yo que sé un imperio astronómico no sé cuántos miles de empleados puede tener y bueno lógicamente yo solo miro lo poquito que soy y que tengo en la cantidad de trabajo y el estrés que llevamos pues imagínate un tío como 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 no uno pero yo creo que también él sabe que en ese sentido hacíamos las cosas de corazón le mandamos los vídeos de los años anteriores que son muy bonitos y que tienen también mucha mucha carga sentimental sin duda y mucho corazón y bueno no todo se queda en nuevo porque a cuatro manos tampoco se ha dado mucho también mucho más allá del tributo en sí y bueno vamos a presentar la jornada porque el primer día el 27 de marzo vamos a hacer un mano a mano con johnny boer johnny boer es un tres estrellas michelin para mí el mejor el restaurante de holanda hay muchísimos restaurantes en holanda pero pero sin duda el suyo se llama del y de libriche o sea que es holandés no sé mucho pero bueno significa la librería en holandés es un restaurante precioso en un pueblo pequeñito que se llama suele y es un cocinerazo amigo también la verdad y y bueno el primer día nos acompañará y haremos un mano a mano que también yo creo que será súper súper bonito bueno lo me da janobu como cada año es difícil cuadrar y que todos los cocineros puedan venir pero no sé también cómo lo hacemos que todo el mundo quiere venir a marbella y a puente romano y al final pues han bueno ferrán que bueno un asiduo también desde el primer a cuatro manos juan mari que también viene al ver adriar joan roca josé andrés que por primera vez viene no ha podido venir a los dos anteriores por por agenda para imaginaros con una demanda contra trump la verdad que tampoco creo que tenga mucho tiempo no pero no lo tendremos aquí la verdad y bueno un buen amigo y es una pena que no haya podido venir a los anteriores y además es también muy amigo personal de novo y yo creo que también eso ha hecho que a ver si pudiera coger coger sitio aunque más era de ferrán y por no pudo venir no pero bueno josé and también paco morales ángel león y carcamarena ramón freixa paco roncero dios guerrero francis paniego toño pérez marco morán paco pérez y nosotros que lógicamente haremos haremos un plato y bueno el menú esa prácticamente terminado es un menú básicamente pescado marisco o sea no nadie se ha atrevido a hacer una carne a pesar de que no lo hace ojo es haces muchísimas carnes muy 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 buena pero bueno es un menú tal y como hicimos el año pasado son platos que verdaderamente a nivel técnico filosófico te hayan inspirado no algo de en 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 nuevo no entonces bueno hay de todo la verdad y y bueno estamos muy muy contento porque llevo viendo el menú un mes y la verdad que salivo tiene muy tiene muy buena pinta seguimos bueno al día siguiente eso ya sí que se le suerte porque una cosa es hacer un tributo y otra cosa al cobrado y ya me sale de andaluz otra cosa es cocinar con él la verdad eso a partir de él igual bueno no se lo propusimos lógicamente a ferrán porque ferrán ya no cocina ni a ni a robo tampoco porque ya era complicado en la vida con que estuvieran aquí para nosotros era increíble pero no bus ofrecido a cocinar con nosotros explicando la jornada y hacer un mano a mano o sea el primer día decidirá ese homenaje de todo y estará el lógicamente sentado y el día siguiente pues tendré tendremos mi equipo yo mi gente la suerte de cocinar con él sea la verdad que bueno imaginaros no para mí también a nivel personal yo creo que para todo el equipo son son días geniales pero el hecho de poder cocinar un mano a mano con nuevo la verdad que me hace mucha mucha muchísima ilusión y bueno lo queríamos terminar peor y bueno tengo mucha amistad lógicamente con jordi y pepe de toda la vida y bueno ahora ya sobradamente conocidos y sobradamente famosos y también nos hace lógicamente muchísima ilusión que en su agenda porque la verdad yo tienen complicado ellos graban incluso ese mismo día por la mañana la idea es que vinieran al tributo pero bueno ahora mismo están en pleno en pleno rodaje yo subí rodando con ellos la la semana pasada y estuvimos hablando del tema y la verdad que van a hacer un esfuerzo absolutamente brutal porque ellos mismo viernes graban terminarán a las cuatro o cinco de la tarde grabar y por la noche estarán aquí y cocinaremos bueno algo más que un que un mano a mano pero pero que bueno también sumamente interesante no porque yo creo que además son cocineros que claro yo conozco mucho antes de ser súper famoso y mucho antes de ser súper famoso eran cocinerazos por encima de todo no habrá la imagen probablemente que tenemos de ellos va mucho más que que eso igual que alberto no chicote no o sea el chico te conozco hace 15 16 años y es un cocinero como la copa un pino yo hoy día hace una cocina súper interesante mucho más moderna que la de pepe los piques que tienen en la tele realmente son verdad no porque porque pepe ya es un tío más manchego o no así que hace una cocina muy de muy de muy de terruño no y yo y sin duda es más moderna yo creo que será un yo creo que nosotros somos en medios a ellos no estamos ahí pues también tenemos ese punto de terruño pero también tenemos un poco ese punto de modernidad no yo creo que que estamos con el menú todavía haciéndolo pero ya que será un menú súper súper interesante y bueno yo creo para marbella también es interesante tener a gente como 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 mayor día pepe aquí no entonces bueno eso es básicamente un poco en la cuatro manos de ese año yo probablemente mi gente de marketing se mosqué pero llevo diciendo bastante tiempo que esto se agota o sea quiero decir o sea llega un momento en el que no sé hemos salido a los tres cocineros que a mí más me apasionan del del mundo del planeta y que probablemente más han influido en el planeta pero ahora que hay o sea quiero decir el año pasado me preguntaba el año que viene que o sea yo yo creo que ese formato así de tributo es agotado o sea no 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 creo que haya ningún hay millones de cocineros no siempre hablamos no que de joan roca lógicamente se merece mucho homenaje pero también de joven todavía o sea yo creo que tenemos que esperar un tiempo y el año que viene a día de hoy ahora mismo en ese mismo isante realmente no tengo muy claro si volveremos o no hacer algo o esperaremos dos años o crearemos un formato diferente y haciendo otras cosas no porque realmente tributo no sé si me dais una idea pero es muy complicado el encontrar a la gente de ese nivel no así que bueno muchísimas gracias por por venir no si tenéis alguna pregunta no sale ahí se salta un día porque verdaderamente hay una hay una escena privada en el que yo soy pinche y al ver adriá también se ha apuntado de pinche entonces somos los pinches de nuevo y en mi taller que el nuevo no tenemos la oficina que hay una barra la barra de 12 pero no lo ha dicho 8 y bueno no hubo cocinado para 8 personas ya me gustaría ser uno de los 8 pero bueno sale cocinando al lado tampoco me importa yo no soy de los 8 bueno uno de los 8 serán adriá para que hay una idea no no sé todavía no sé tú imagínate 8 que no gustaba los nigiri de su propia mano no sé creo que tengo más de 8 amigos que le encantaría hacer eso empezando por cerrar no hubino que estuvo aquí en el hotel en diciembre no hubo su equipo envió al segundo y envió a gente de compras envió a todos los profesionales que lo rodean a ver el producto de marbella y es muy interesante porque nunca lo habían hecho y él mandó a su gente para ver realmente que va a cocinar el que pasó que no hay que ser súper que lo tengo que contar sabía de gestión en la africana me también de tener un producto aquí que es muy similar al de japonés o sea de una quisquilla gamba concha fina de todo pero coincidió que ese día vinieron angulas vivas aquí teníamos angula esto eso ya claro no son tan son ha sido a la anguila que es la angula cuando crece y me pidieron un palillo eso reales tengo fotos creo que creo que la cual de alguna la red me pidieron un palillo y en un palillo por la parte de la cabeza de la angula estilo japonés no es que sea un trabajo de chino que eso confundimos mucho es un trabajo de japonés ensartaron ocho angulas y yo estaba flipando yo callado ahí y era para probar si no podía hacer un nigiri de angulas entonces tú veías el palillo veía las angulas cayendo claro la única manera de hacer un nigiri de angulas cocinarlo desde crudo pero ya en el palillo ensartado y luego lo mejor ponen el nigiri y quitas el palillo y se quedan no lo pasé muy bien sobre un par de días aquí lo pasé muy bien porque además no hinchamos de comer que sólo mejor que puede pasar siendo cocinero conmigo el mejor producto y el mejor todo y ahora lo pasamos muy bien no sean fotografías de absolutamente todo para ver que que aquí van a cocinar no es alucinante como trabajas son japoneses que se subieron en la vara y han mandado una tarima que necesitan para poner las tablas durante la segunda vez de otro nivel ellos que de precio no sé o sea nunca pero bueno son plazas complejas de adquirir sin duda porque primero se hace un sondeo por nuestros clientes de siempre, el día del tributo damos unos 90 o así, 90, 90 y pico, el resto del día damos unos 70, más o menos, el precio lo voy a dar a vosotros. Quedan sitios para, menos el tributo, el resto de noches, ¿no? Sí, la primera noche, la noche del 27, el cubierto está en 450 euros y sí, sí que hay espacio todavía. La noche del tributo nunca se ha vendido y nunca se venderá, esa noche no está en calle, no sale a precio. Luego está la noche del 30, que salen también a 450 euros el cubierto, que es Dani Nobu mano a mano, y la noche del 31, 350 euros el cubierto. Y hay tanto plazas para el 27 como para el 30 como para el 31. La venta saldrá esta tarde, a las 5 de la tarde sale la venta. De hecho, una de las cosas que le apetecía a Nobu era ver su plato, es más, porque yo hice, yo soy muy fan de varias técnicas suyas, entre ellas el Nuestra del Sashimi. Y ese día que subieron aquí, todos los equipos hicimos unas quisquillas de motril con Nuestra del Sashimi. Entonces ellos decían, es que eso es con lo que Nobu se va a alucinar, con que el producto de aquí se ha tratado con técnicas suyas. Pero sí, claro, serán productos de aquí. Yo, por ejemplo, esa noche voy a hacer un contramormo de atún, con una salsa de cítrico, guacame y miso rojo, que él hace relativamente similar, pero inspirado en una chuleta de atún que hace él. Os veo muy tímido, ¿no? Yo es que explico muy bien, ¿no? Pues nunca nadie me pregunta nada. Listo. Bueno, muchísimas gracias, tenemos un aperitivo ahora, si queréis, porque bueno, no sé, yo soy de los que, yo sé que vais a la prensa no tanto a comer, pero nosotros somos cocineros, ¿no? O sea que menos que os llevéis unos buñuelitos para carajo, por lo menos para casa. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, pues aquí nos sentimos como en familia, porque Dani García siempre nos ha abierto siempre las puertas de su restaurante, todos los que ha tenido, ha recibido siempre a la prensa, fenomenal. Hoy, es verdad que hemos probado las tortillitas de bacalao, como dijo, las ruedas de prensa, que nos han cantado una delicia. Aquí con nuestro amigo también Andrew, que es un experto gastronómico también, con su revista, que lo hace fenomenal. Bueno, pues enhorabuena, Dani. Muchas gracias. Y esto que empezaste, ¿tú pensabas que iba a tener esta repercusión el día que pensabas ir a hacer este festival? Bueno, nunca, nunca realmente, desde el primer año nunca se pensó llegar a algo así, ¿no? Bueno, pues como he dicho hoy un poco la rueda de prensa, verdaderamente, traer a Ferran Adrià, solo tengo que levantar el teléfono y llamarlo, porque, bueno, cierta no mucha amistad, ¿no? Producción, pues prácticamente igual, ¿no? Pero traer a Nobu, que no teníamos ninguna posibilidad de amistad, que no había coincidido alguna vez con él, me había hecho una foto y tal, en Nueva York. La verdad que no era un trabajo fácil, ¿no? Pero, bueno, yo creo que todo con corazón, mandamos un mail de la humildad, explicándole un poco el concepto de la jornada, que hacíamos tributo, que era un muy fan de él y tal, y ha aceptado, ¿no? Y aquí estamos otra vez con un evento que yo creo que, lógicamente, es único, ¿no? Bueno, realmente, Dani, es como la sala, ¿no? Que es la varita y, bueno, lo convierte en todo, ¿no? En oro, ¿no? Andrew, que eres más del sector internacional de los extranjeros, ¿no? ¿Cómo has sabido estos años? Porque ya es la cuarta jornada y yo sé que tú lo has seguido muy de cerca, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo, el sector del extranjero? Yo conozco a Dani desde hace muchos años y la verdad que, tú como tú dices, es un todo el torneo, ¿no? Que es capaz, es capaz de conseguir cualquier cosa que quiera. Que no es difícil, este mundo de... Bueno, del mundo que se ha convertido la cuestión de la cocinora, ¿no? Es una revolución completa de comer hace 20 años, ¿te acuerdas? No, tú no te acuerdas de comer, ¿no? Sí, bueno, lógicamente, cuando yo... Bueno, no es una anécdota, ¿no? Pero la realidad, para comparar un poco lo que el mundo de la cocina hoy día con antes, cuando yo dije que mi madre quería ser cocinero, lógicamente me dijo, mira, niño, o sea, dedícate a otra cosa porque al final una cocina va a estar en el último sitio más escondido del restaurante, sin prácticamente luz del día, etcétera, etcétera. Va a trabajar los sábados, va a trabajar los domingos, va a trabajar los 25 de diciembre, los 24, los 31, etcétera, etcétera, ¿no? Y, claro, hoy día ella no se imaginaba que el mundo de la cocina podía llegar probablemente al sitio en el que sabía que el cocinero se convirtiera en algo... ¿Pero trabajas más o trabajas menos? No, trabajo más. Trabajo más de lo que mi madre decía. ¿Más horas o más con la cabeza que antes? No, trabajo lógicamente hoy día, o sea, el grupo Dani García son cerca de 200 empleados y mi trabajo es muy psicológico, o sea, más que físico, ¿no? O sea, evidentemente, o sea, al final tú no puedes estar en todos tus restaurantes y hacer todas las cosas, ¿no? O sea, al final, yo, sobre todo, el paso de la mayor parte del tiempo ahora en el taller nuestro, que ahí tengo a dos jefes de cocina de los míos, solo para el taller, y ahí vamos creando absolutamente todas las recetas para esos restaurantes, ¿no? Ese es mi trabajo real. ¿Te gusta más horas, no? Me gusta más horas, ¿no? Me gusta más horas, ¿no? Me gusta más horas, es diferente. Muchas veces he hecho de menos también el hecho de tocar, palpar, ¿no? Lo que es la cocina. Por eso yo siempre lo digo, ¿eh? Lo digo de verdad y sin... Vale, cocino mucho más en mi casa que en el restaurante, lógicamente. El restaurante pruebo y mando, ¿no? O sea, lo que esto es lógico, es que el que se piense realmente que el cocinero físicamente hace todos los planes, los datos de todos los restaurantes, evidentemente es imposible, ¿no? Lo pone la ciencia en cada plato. Vale, ¿tú te consideras un gran cocinero? Hablando francamente. Hombre, a ver, para llegar a eso tienes que ser cocinero. No sé si grande o no, pero cocinero. Yo no me considero nada, para eso están los periodistas y los demás, ¿no? Yo me considero una persona que vaya, que trabaja apasionadamente lo que le gusta y punto, ¿no? Nunca me he calificado y no soy nadie para calificarme a mí mismo. Me parece muy prepotente y muy egocéntrico. Mucha gente te considera un gran cocinero, Dani. No, pues habrá muchos que sí, otros que no tanto, otros que más todavía. No, no, yo no he escuchado ninguna. No, ya, ya, pero quiero decir... Seguro no lo habrá, pero... Eso es como decía Fernando Adrián, siempre decía, hay gente que me considera el mejor del mundo, hay gente que me considera el cuarto y hay gente que me considera el 50, pues ya sé. Que cada uno considere lo que tenga que considerar. La de todos siempre ha hecho muy bien, siempre, además, como un gran chef, una gran persona, que eso es lo que es admirable, que siempre ha estado para todo el mundo. Nunca se le ha subido a la cabeza toda la fama, popularidad, en ningún sitio de lo que ha estado. Y eso es realmente lo que te engrandece, como un gran chef y una gran persona. Muchas gracias, gracias a vosotros. Gracias, Elena.